Garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matrículate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en un año y medio de duración con certificaciones intermedias de tres diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.posgradosucen.cl Postula, inicio de clases en agosto. Postgrado, Susén, para los que buscan avanzar. En el Mostrador Radio continúa Al Pampán con Mirna Schengler. La conversación política que buscas para comenzar tu mañana. Bien, tal como les contaba, se produjo un evento muy importante en Isla Dawson. Isla Dawson, recordemos, fue convertida en centro de detención después del 11 de septiembre de 1973. Fue una instalación realizada por la propia Armada. Por lo tanto, las palabras del actual comandante en jefe, Juan Andrés de la Masa, son tan relevantes. Cuando él dice que nunca más que estos hechos no ocurran nunca más. Queremos entrar en la profundidad, no solo de estas palabras, sino de lo que se está viviendo de cara a los 50 años del golpe. Con una persona, un hombre, que fue víctima también de estas violaciones a los derechos humanos. Fue prisionero político de Isla Dawson. Estamos hablando de Sergio Vitar, ex ministro de varios gobiernos, pero también del gobierno del presidente Salvador Allende. Y ex presidente del PPD. Sergio, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo le va? Estoy bien y muchas gracias, Mirna, por invitarme. Muchas gracias. Creo que eso es muy fundamental. Absolutamente. Bueno, lo primero es preguntarle, ¿qué valor tienen para usted las palabras del comandante en jefe de la Armada? Mucho valor. Yo pienso que hasta hace un mes, dos meses, era candidato al Consejo Constitucional, activo en la política, en campaña, y hace 50 años era ministro de Allende, sin pensar en el Senado o otros ministerios. Entonces, 50 años después, una afirmación por primera vez de un comandante en jefe de la Armada, un almirante, del nunca más. Sí. Después de la declaración hace años atrás, de un nunca más, del comandante en jefe del Ejército. Y que no hemos escuchado nunca el nunca más de la FACH. Creo que es un momento muy importante para que, así lo veo, que para los próximos 50 años, los tres comandantes en jefe hagan una afirmación simbólica ante Chile y su futuro, de decir nunca más. Creo que esto que ha hecho el almirante de la masa es, por lo tanto, muy relevante, muy importante, para que sintamos que se recoge la historia constitucionalista de las Fuerzas Armadas de Chile con una afirmación de ese tipo, y que nos permita, por lo tanto, el año de la Constitución, tener un camino nuevo para Chile y un futuro mejor. Sergio, ¿usted esperaría el mismo reconocimiento de los otros jefes de las ramas de las Fuerzas Armadas? Yo lo sentí, he tenido una relación estrecha con el ex comandante en jefe del Ejército, el general Cheire, cuando ministro de Educación hicimos actividades juntos, incluso hice un reconocimiento a la escuela militar y su acreditación como centro universitario. Y sus palabras resonaron, pero no siento que hayan resonado en toda la fuerza, en todo el Ejército. Hubo problemas después, yo mismo supe que había otros generales que se habían retirado antes que no les gustaba esto, y por lo tanto, no le hicieron la vida fácil. La declaración del comandante, del almirante de la masa, es ya mucho más reciente, de días, de horas, y por lo tanto, yo supongo que tiene el respaldo de la historia de las Fuerzas Armadas, en caso de su rama, más sólida. Entonces, ¿qué me gustaría ver pensando en todo lo que aún no ha recorrido en la historia de Chile, pensando en el futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, y lo que vamos a construir con la nueva Constitución? Es que sea más sólida institucionalmente la declaración. Y más hermoso sería y más sustantivo que sea hecho por los tres. Ahora, yo estoy revisando en la historia de la Armada, hay personas como el almirante Montero, que era su jefe al momento del golpe, un hombre constitucionalista. Están los generales Schneider y Prats, hombres constitucionalistas. La misma Fuerza Aérea tiene la tradición del almirante Merino, del almirante general, que constituyó la Fuerza Aérea, o uno de sus creadores, y que tiene el nombre del aeropuerto, que también era un hombre de la misma categoría. Pero la Fuerza Aérea bombardeó la moneda. Nunca hemos visto un juicio que sepamos, hay información, quiénes la bombardearon. Ha habido procesos. Pero un gesto de la Fuerza Aérea, más todavía vinculado a un hombre como el general Bachelet Padre, de la Presidenta de la República, yo creo que sería un señal de valentía, de estímulo, de espíritu del Estado de Derecho constitucionalista. Eso me encantaría como chilenos, yo estoy seguro que a la gran mayoría de los chilenos les gustaría lo mismo. Que este año sea una declaración formal, antes de septiembre, a los tres comandantes en jefe, coordinados con la Ministra de Defensa. Y aunque usted menciona lo importante que es transmitirle a las nuevas generaciones lo que ahí ocurrió, ¿verdad? Quiero saber, en términos muy, a ver, no quiero que, usted no puede resumir en una conversación todo lo que se vivió, ¿no es cierto?, en ese año que duró este campo de concentración en Isla Dawson. Pero, ¿qué resaltaría usted de lo que fue Isla Dawson y de lo que significó para usted Isla Dawson? Bueno, nos quebró la vida, nos quebró la vida, y por eso que en esta visita que se hizo ahora es significativa a la isla Dawson. Fue mi nieta, fueron las nietas e hijos de muchos de los presos que estuvimos allí, tanto de Santiago como de los magallánicos, que eran muy importantes, son muy importantes, eran muy jóvenes. Y volvimos después porque tú necesitas en la vida cerrar el ciclo, físicamente. ¿Qué te produjo un dolor de esa envergadura? Después ves la brutalidad, o sea, tú aprendes ahí lo que pasó después, que el ser humano cuando rompe los marcos institucionales, hay fuerzas que son muy bestiales, muy monstruosas y pueden destruir a otros sin ningún límite, sin ninguna línea roja. Jamás me imaginé que, siendo yo tenía 30, 31 años, venía volviendo de estudiar en, bueno, ingeniería acá en Francia, en Estados Unidos, esto me parecía impresionante que pudiera ocurrir. Pero además tuvo compromisos políticos muy importantes que tú asumes, más que políticos, con tu propia vida. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Yo lo hice y tomé una decisión y lo he dicho. Para mí, hubo un momento ahí cuando nos trasladan unas tanquetas, se disparan, nos iban encapuchados, íbamos amarrados. Y yo dije, bueno, ¿qué sentido tiene mi vida? Mi vida tiene sentido luchar, aunque me demore toda mi vida y no esté vivo, la democracia, la libertad, la libertad es lo que más te sientes en el alma. Y después todos los respetos, la dignidad, los derechos humanos y la justicia, que es fundamental. Entonces, y también la unidad de la gente. Yo te digo, estar presos juntos genera una cohesión, y con un enemigo como lo que representaba para nosotros Pinochet, de eliminar las diferencias. Eso es muy importante como herencia, porque hoy día vemos que no se fragmenta todo. Pinochet, tener algo común que te una. Y eso nos permitió después construir, con todas las divisiones que hubo en la Unidad Popular, la concertación, que yo creo que es el mejor periodo histórico de 20 años de la historia de Chile en términos de progreso en general, cultural, social, económico. Entonces, si uno mantiene la persistencia, sale adelante. Pero fue extremadamente doloroso. Ahora, lo que nos pasó a nosotros, al lado de lo que le pasó a otra gente, es poco. O sea, la violación de los derechos humanos, desaparecidos, muertos, torturados. El pueblo chileno ha tenido mucho coraje para salir institucionalmente de eso, hacer justicia, y ahora enfrentarnos a este futuro que yo mencionaba. Así que esta declaración de las Fuerzas Armadas lo veo como parte de ese ciclo. Además, todos, el pueblo general, el propio comandante y jefe de la Armada, nació después, casi después que tendría 9 de 10 años para el golpe. Eso empezó en otras generaciones. Sergio, pero lo que sabemos, ¿no? Por eso yo le preguntaba qué pasó ahí en Isla Todos Zones, que ustedes estuvieron obligados a hacer trabajo forzado, que hubo simulacros de fusilamiento. También el caso de José Tobán, ¿no es cierto? El padre de la ministra del Interior, que queda en una condición muy desmedrada en su salud, y que al volver a Santiago fallece, ¿no es cierto?, tiempo después, producto de la situación que vivió, ¿no es cierto?, en su condición de preso político. Por eso le preguntaba, de lo que usted recuerda, ¿qué es lo más doloroso, qué es lo más difícil que le tocó? Uy, recuerdo muchas cosas. O sea, tuve la suerte de que cuando me echaron, después de un año y tanto preso y 10 años de exilio, pero cuando me echaron y me volví a Estados Unidos, donde había estudiado, en la tarde yo vivía y decía, esto se lo tengo que descontar a mis hijos. O sea, no puede ser que uno no relate, porque si no recuerda, se olvida y repite. Y escribí el libro Isla 10, que ha tenido un montón de ediciones, por lo que le escuché al comandante de la Marina, de la masa, él mismo lo entregó a otra gente en estos días, el libro que ella llama Isla 10, que era mi número de preso. Ahí está relatado todo, pero las cosas más específicas que tú me preguntas, estuvimos sometidos a trabajo bolsado. Hubo las noches que llegamos, simulacros de fusilamiento, en que se disparaba, nos metieron a todos en unas cabañas. Después, estando en la cabaña, construyeron un sitio que era para mí, cuando veía y pasaba con los camiones, íbamos en los camiones tolvas, arriba, con los chusos y las palas, para poder trabajar y poner unas líneas de postes. Y yo veía construir esto, decía, pero si esto es igual que yo vi las películas de los nazis, con Torres, con Reyes. Y después, la vida es tan rara, como ministro de Obras Públicas, o el seremi mío de Magallanes, encontró los papeles que la dictadura le había encargado al MOP para construir y comprar los materiales, para hacer ese campo, en que estuve preso, y después del cual, del área en que fui ministro. Entonces, Toa, yo recuerdo eso clarísimo. Estábamos en la cabaña, allá en la tarde, la lluvia, el frío, y está Jaime Toal, hermano, estábamos varios ahí, el doctor Girón, entre otros, en fin, escuchando, porque logramos conseguir una radio, y podíamos conectarnos por el alambre que iba por el tubo de la chimenea, y podíamos saber, tener alguna señal. Está él, escuchando la radio, se habían llevado a José antes, que estaba muy débil, tremendo tipo, gran amigo, y estábamos con su hermano ahí, y de repente, dan la noticia, que se suicidó, colgándose, un hombre de dos metros, del caño donde se cuelgan, las perchas, en un closet. Y empieza, y nos sacudimos todos, o sea, ¿en qué brutalidad estamos acá? Eso no lo puedo olvidar, pide después, Jaime, permiso para ir a ver el entierro, su hermano, no lo dejan salir de la isla de Auson, o sea, había una brutalidad moral, además de la tortura, y todos los demás hechos que la gente, entonces, de esos hechos, yo no me olvido, no me olvido, y quiero no olvidarme, y le digo a los jóvenes, no por resentimiento, no se olviden, porque estas cosas pueden ocurrir, entonces, es que eso, es que eso quería preguntarle, dos cosas, Sergio, primero, ¿cómo se sanan las heridas? Y en segundo lugar, y asociado a esto, cuando sectores del país, cada vez que se acerca una conmemoración, sobre todo una tan importante como esta, porque son 50 años, es simbólico, como cuando fueron 40, como cuando fueron 20, etc., bueno, cuando se acerca un momento como este, hay sectores que dicen, de nuevo, aquellos que quieren volver a mirar el pasado, en lugar de mirar el futuro, entonces, ¿qué le responde usted? Dígeselo a los judíos por el holocausto. Y la memoria del holocausto es un hecho de la humanidad, o sea, uno tiene que estar atento a las cosas terribles que pueden pasar a una sociedad, y uno puede ser pro-israelí o no pro-israelí, pero eso es un hecho humanitario de violencia, que la humanidad como el ser humano tiene que rechazar. Bueno, esto no es de la misma magnitud, es muy terrible, pero, ¿a qué voy? Que yo le diría a los que dicen eso, no estamos discutiendo, si hubo mercado negro durante el gobierno de Allende, colas, y había el gap, y que eso puede justificar que tú tortures, matas, destruyes, bombardees, cierres el Congreso, cierres la... Terminas con la libertad de liquidar los partidos, liquides los sindicatos, aplastes un país, partas el alma nacional. Hay líneas rojas. Entonces, yo no desconozco que ese gobierno tuvo errores, en el cual pertenecí, tengo hasta un libro escrito que se llama El gobierno de Allende, donde han eliso sus errores. Pero, y alguien puede pensar distinto que mío, y lo acepto también. Hay una línea roja para convivir, que no podemos pasar. Entonces, recordar, no es dividir, recordar es no tener amnesia, recordar es ser humano, y aprender de lo que viviste. Yo lo miro así, entonces, por eso creo que esto es tan importante, el nunca más. No para que nos pongamos de acuerdo, nunca va a haber una historia, siempre va a haber múltiples historias, pero que podamos entender esa historia, ensamblarla, y respetarnos mutuamente, en marco de la democracia y del Estado de Derecho. Entonces, no, mirar atrás, no lo veamos como resentimiento. Mirar atrás, veámoslo como aprendizaje, para construir un país mejor. Sergio, ¿cómo se sanan las heridas? ¿Cómo usted sanó sus heridas? Ah, mi mujer jugó un papel muy importante. Y educó a mis hijos para saber, y no tener ningún resentimiento. Y siempre yo dije, si tú te dedicas a la vida pública, tienes que tener una mirada optimista de tu país. Tú no puedes solamente destilar sentimientos negativos, o resentimientos. No puedes construir un país nuevo. Entonces, por lo menos, todos yo creo, fuimos muchos los que nos cuidamos de unirnos, y de tener un país en que no le vamos a hacer a otros, si llegáramos al poder, lo que ellos nos hicieron a nosotros. O sea, respetar las normas del Estado de Derecho para unos y otros. Yo creo que eso es muy importante. Ahora, el tiempo lima las asperezas. Y deja, ese es un gran tema, la memoria, cómo se construye la memoria en el tiempo. Nos vamos a morir los que estuvimos, pero ¿cómo quedó? Esa es otra discusión. Pero, eso te va pasando por dentro, pero tienes que tener algo que te ilumine. Quiero hacer algo superior, y por lo tanto, lo que sufrí, lo que me dolió, tiene que servir de construcción de algo positivo y nuevo. Tener una esperanza. Tú no puedes construir nada sin esperanza. Eso. Y ella jugó un papel muy importante. Me dijo, no quiero que mis hijos, ninguno, tenga un sentimiento negativo, de venganza, de mirar a los otros con odio. Y bueno, y me pasó, si me permite un minuto. Por supuesto, por supuesto. Una anécdota que nunca me voy a olvidar. Cuando fui como ministro de Educación el año, 30 años después del golpe, a Dawson, con una tremenda delegación, estaba la presidenta Bachelet en ese tiempo de ministra de Defensa. Ella también nos ayudó a organizar, pero no pudo ir ella, y entonces yo iba como jefe en la jerarquía de ministros, como jefe de la declaración del Estado. Visitamos, y cuando estábamos ahí visitando Dawson, y fue un encuentro muy interesante, que precede al de ayer, o del de ayer de estos días. Me dicen los profesores de la escuela de Puerto Harry, quieren hablar con ustedes, Puerto Harry, el poquito que está en la isla. Me llaman, ministro puede venir con nosotros, queremos mostrarle el colegio, tenemos harto, hace mucho frío en un pasillo, que los niños se nos hielan, en fin, voy con ellos. Veo la situación, y llamo al Ceremie después, cuando salgo de la isla, y le digo, hay que hacer estas obras, me mandaron las tareas. Tiempo después fui ministro de Obras Públicas, y me llaman, y me dicen, queremos invitarlo a que venga a inaugurar las obras que usted hizo. Pero, pasa eso. Pero, años después, la presidenta Bachelet, le acompaño a la ASMAR, que están construyendo un barco, una comida, con el comandante de jefe de la Armada, se me acerca el capitán de navío, me dice, siéntese aquí, por favor. Pero quiero hacerle una pregunta, por favor. Explíqueme, ¿cómo usted, que fue preso por nosotros, tomó la decisión de mejorar el colegio de nuestros niños? Siempre me quedo dando vueltas, no sé lo que le contesté, debe ser lo obvio que tú te imaginas, que uno dirá, los míos, mi hijo y los tuyos, son el futuro de Chile, y yo no puedo estar, y esa es mi tarea como ministro. Pero, eso te demuestra que, hay un alma también en todas las fuerzas armadas, cuando uno mira para atrás, que eran constitucionalistas, a muchos los reprimieron, o sea, uno no puede considerar que toda la institución estaba marcada por eso. Entonces, yo creo que, así uno aprende. ¿Y qué saco yo con este resentimiento ahora, si queremos dejar algo mejor para el futuro? Tengo que aprender, que para que no se repita, pero no para estar aplastando al otro. De todas maneras, fíjese que, cuando uno analiza otras experiencias, como la guerra civil española, y lo que significa para los españoles ese hecho, bueno, ese es un tema que sigue dividiendo a los españoles. Volviendo a nuestro país, ¿cuántas lecturas posibles, cree usted, que caben para entender por qué se quebró la democracia? Es gran, gran pregunta, porque al final, tú te das cuenta que no hay una historia, no hay una historia oficial, nadie le puede poner una historia al otro, cada uno tiene vivencias. Entonces, uno tiene que partir de la base que nunca va a haber una historia, que va a haber muchas historias, y la gran capacidad humana, y la dirección, y la conducción política, y moral de un país, tiene que ser que uno aprende del otro, no es que ceda, pero que aprenda del otro, o sea, yo veo a mucha gente que, a ver, me ha pasado cosas como esta, gente que estaba absolutamente, voy a dar dos nombres, para ser más concreto, ministro de Pinochet, Fernando Lenis, gran amistad, me ayudó mucho cuando yo estaba preso, y yo le agradeceré siempre, falleció, llamaba a mi mujer todos los días, hizo gestiones para que me saltaran, otros que eran gente que estaba en contra mía, iban a mi casa a preguntar cómo estaban mis hijos, en fin, cerca, había una humanidad que trasciende la ideología, y eso uno lo valora, y por otro lado, el día que voy a asumir como ministro de Minería el presidente Allende, me viene a ver el ministro anterior, que era un general, Sepúlveda de la FACH, y viene con un señor que se llama Edgar Ceballos, que es su ayudante, y se sientan en mi casa y tomamos un café, y bueno, este es ese gallo, uno de los torturadores de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, o sea, tú no sabes con quién estás, o sea, el espíritu humano es muy en eso, muy misterioso, pero sí que tienes que encontrar que hay en cada uno algo positivo, y por lo tanto, ahí es donde tienes que buscar, y entonces, están las mil, las mil interpretaciones distintas, pero cuando el presidente Elwin ya va a la casa de, como él mismo me contó en el libro que escribí sobre las transiciones después, en su última gran exposición sobre la transición chilena, y me dice, fui a ver al ex senador Bulnes, para que fuera miembro de la Comisión de Verdad y Reconciliación, y me dijo que no, entonces no me quedó otra, fui a ver a Gonzalo Vial, me dijo que sí, bueno, después hay una seta de otras personas de derecha, incluso en la formación de mi partido del PPD, estaban Armando Jaramillo, partido liberal, y estaba Julio Subercazol, partido conservador, que se juntaron con María Malbuenda, que venía del Partido Comunista, para tener una libertad, bueno, y que se daban cuenta que había que superar estos traumas, y hacer verdad, aunque yo crea que tenía una justificación el golpe, pero lo que no puedo aceptar es que se mate y se torture, porque había una justificación, pero quiero preguntarle sobre ese punto, específicamente, si acaso usted no cree que es un fracaso, de nuestra historia, de nuestra evolución histórica, el que no todos coincidan, ni siquiera le hablo a nivel de los partidos, porque uno diría que ahí hay una suerte como de deber ser, pero a nivel de la población, el que no haya una sola mirada respecto de lo que fueron los crímenes de lesa humanidad, no hay una sola mirada, y por eso que una de las cuestiones fundamentales que a estas alturas veo es la debilidad de la educación chilena, o sea, esto es parte de la educación, puede tomar mucho tiempo, algunos me dirán, no, preocúpese que cayó el CIMSE ayer en matemáticas, claro, no me preocupa mucho, soy ingeniero civil y no me gusta que la gente no sepa matemáticas, pero la educación cívica y ahora que tenemos voto obligatorio con inscripción automática, nunca lo hemos tenido en la historia de Chile, esta suma de personas que va a tener que votar, antes teníamos, como tú sabes, inscripción no automática, el que quería se inscribía, pero el voto era obligatorio, después tenías voto obligatorio, no tenías voto voluntario de inscripción automática, ahora tenías las dos, esa educación cívica, de entender que hay diversidad, pero también buscar que no es solo Chile, sino otros, cuando uno piensa en la Unión Europea, que se mataban después de la Segunda Guerra Mundial, y después van construyendo una cosa que parece mucho más avanzada que lo que nosotros hemos hecho, o sea, uno tiene que tener esperanza en el espíritu humano, y entender que no va a haber una verdad, pero que el otro puede escucharte, y que hay ciertas líneas rojas, yo lo que creo, lo que quisiera que quedara en la mente de todos nosotros, de lo que aprendimos estos 50 años, es que hay ciertos valores que no nos pueden dividir, democracia, derechos, y dudar a la justicia. ¿Y esas líneas rojas las ha visto usted traspasadas en estos días? Como cuando tenemos a uno de los consejeros constitucionales, Luis Silva, que reconoce a Pinochet como un estadista. Nunca he considerado que el decirlo sea pasar una línea roja, por eso que me cuesta mucho todo el negacionismo, que ha sido una discusión europea también, de que hay cosas que uno no puede admitir que se digan. A mí más me importa qué es lo que se hace, qué es lo que se dice, pero que las personas, parte de lo que hacen es contenerse, de no decir cosas que dividan más o hieran al otro sin saber, porque yo también he dicho que Pinochet era un asesino, un ladrón, y que no tiene nada de estadista. Bueno, esa es mi visión y no la voy a cambiar. Y entonces, él tiene otra que un estadista, pero esas dos opiniones van a estar en el Consejo Constitucional y tenemos que construir el país del futuro. Entonces, tratemos de encontrar qué aprendimos, aunque mantengamos las diferencias que nos converja a tener una posición común. Y yo, son los cuatro puntos que mencioné recién. ¿Es optimista, perdón, Sergio, ¿es optimista o es más bien cauto de lo que pueda pasar con este Consejo Constitucional al que usted postuló y como usted bien dice no fue elegido, digamos, para poder integrarlo? Bueno, yo porque soy optimista creo que hay que trabajar mucho porque junto con optimismo hay que tener cautela. No estoy seguro que todo el mundo vaya a decir qué maravillosa la Constitución. Si tú me preguntas por la coyuntura, una de mis preocupaciones ahora es que se encapsule el Consejo Constitucional, que no haya suficiente participación y que por la extrema derecha haya gente que no quiera cambiar nada y por la extrema izquierda crea que esto es muy poco. Y entonces tenemos que avanzar en lo que son la mayoría para poderle darles un 60, 70%, pero eso va a requerir que toda la sociedad empiece a hablar de esto mucho más, participe, la sienta la Constitución de ella. Está difícil, está difícil, Sergio, las encuestas no son muy halagüeñas en ese sentido. No, eso es lo que me preocupa, pero entonces ¿qué hago antes de eso? ¿voy a esperar? ¿voy a llamar a votar rechazo? ¿voy a llamar a votar blanco o nulo? ¿o empiezo a trabajar con toda la sociedad para decir no es todo lo que yo quiero, pero que esto es un avance respecto a lo que tengo y deja las cosas que no estamos de acuerdo, dejemos una cierta ambigüedad y que sea la ley la que lo rezone? Pero eso hay que razonarlo. Yo en la última campaña y termino esta parte, si es que no han hecho preguntas, me encontré con un muro. Nadie quería hablar de la constitución, la gente quería hablar solamente de la inseguridad. Bueno, por algo le fue también a republicanos, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, entonces por eso creo que tenemos que hablar mucho más de cosas que parecen distantes pero que son esenciales para nuestras generaciones nuevas y para el futuro de Chile. Sergio, quiero darle las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Bueno, gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Muchas gracias y por haberse dado el tiempo también. Muchas gracias. Nosotros cerramos nuestro programa de hoy, los dejo junto a Fran Castillo, Juntos y Revueltos y nos reencontramos el lunes a las 8 en punto aquí en Alpampán en elmostrador.cl y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, Mirna. Que tengan un buen fin de semana también a usted, Sergio. Gracias por haber estado con nosotros.